Amigo campesino, los recursos forestales nos proporcionan productos que todos necesitamos. Cuando uses el fuego en tus labores agrícolas y ganaderas, toma tus precauciones haciendo guardarrayas. Asegúrate de apagar los cerillos y fogatas que utilices. Colabora en el combate de incendios forestales. Participa en las brigadas y grupos voluntarios de tu localidad. Acude a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.